de la ciudad de México. Nos acompaña el periodista Alfredo Mendoza, que se ha encargado de movilizarse al lugar para darnos a conocer más detalles. Así que adelante, Alfredo, te escuchamos. Así es, Odili, gracias y buenos días de nueva cuenta. Compañeros, en el estudio tenemos ya información sobre este ataque armado, sobre el cual hace referencia exactamente sobre la 12 Avenida Primera Calle, a un costado de la Iglesia Candelaria, en donde sujetos desconocidos atacan a dos hombres y, lamentablemente, uno de ellos pierde la vida acá, sobre la acera, a pocos metros de la Iglesia de Candelaria. Otro más fue trasladado por los cuerpos de socorro hacia la unidad de emergencia del Hospital General San Juan de Dios, dos hombres que se dedicaban a la venta de dulces. Entonces, personas del sector los conocen, han indicado que diariamente venían hasta este punto. Sin embargo, hoy ocurre lo inesperado, sujetos desconocidos atentan contra su vida. A mi lado se encuentra el oficial Mario Cruz, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes estuvieron acá de inmediato oficial. Sin embargo, solo a un hombre se pudo trasladar, porque el otro ya no contaba con signos vitales. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Queremos dar a conocer que el personal paramédico Bomberos Voluntarios de la Cuarta Compañía fue destacado a un costado de la Iglesia Candelaria, en la Primera Calle y 12 Avenida, donde se registró un incidente armado. En el lugar se encuentran a dos personas con heridas de arma de fuego. Uno es estabilizado y trasladado, delicado, hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Es un hombre de aproximadamente 25 años de edad. Lamentablemente, en el lugar del ataque, queda otra persona de género masculino, de aproximadamente entre 26 a 28 años de edad, con varias heridas provocadas con proyectiles de arma de fuego. Hasta el momento no ha sido identificado. Ya se dio aviso a las autoridades para los trámites correspondientes. Muchas gracias, oficial Mario Cruz, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Estamos acá ubicados justo a pocos metros de donde se originó este ataque. Lamentable la pérdida de la vida de este hombre, de aproximadamente de 26 a 28 años de edad, de lo que dicen los cuerpos de socorro. Ya Policía Nacional Civil ha venido al punto también para acordonar la escena en donde se registró este tiroteo. Muchas personas salieron alarmadas, salieron corriendo, otros más se vieron imposibilitados, ya que estaban en el interior de sus vehículos. Acá hay un semáforo, no podían ellos movilizarse, únicamente tratando de ocultarse de estas balas perdidas que pudieron haber salido. Dos personas fueron heridas, una de ellas fallece, y el otro se debate entre la vida y la muerte en la unidad de emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Voy a pedirle a mi compañero Diego Ulín que caminemos por acá. Acá, pues precisamente podemos observar a un costado del poste donde se encuentra la policía que ha quedado este frasco, este bote de dulces. Ellos se dedicaban a vender dulces tanto a los transeúntes como a los conductores que circulan acá sobre la primera calle entre 12 y 13 avenida, a un costado de la iglesia Candelaria. Acá conocemos que regularmente hay tráfico por los semáforos que existen en el lugar. Ellos aprovechaban también la detención de los vehículos para poder ofrecer sus productos. Y hoy ocurre esto inesperado. Dos sujetos desconocidos se acercaron a ellos y sin mediar palabra, pues les dispararon en múltiples ocasiones. Se está a la expectativa ya de la llegada de peritos y fiscales del Ministerio Público para que puedan iniciar la investigación correspondiente. Algo muy importante también acá, se analizarán los diferentes inmuebles para determinar si existen cámaras de videovigilancia y pues con ello determinar quién o quiénes fueron los responsables de este cobarde hecho. Ya lo indicábamos, otra persona fue trasladada por el cuerpo de bomberos voluntarios hasta la unidad de emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Vamos a estar al pendiente también del estado de salud de esta persona. Muchos vendedores acá, comerciantes, bastante consternados con lo ocurrido. Únicamente escucharon alrededor de siete disparos, que es lo que nos han mencionado. Posteriormente salen y encuentran esta triste escena. Este sujeto ya abatido en la acera, no presentaba signos vitales. La otra persona prácticamente en estado agónica, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda para que pudieran trasladarlo hacia un centro asistencial. Posteriormente pierde la conciencia. Un vehículo también que se encuentra acá a un costado estaba estacionado y fue afectado por los disparos, por las balas. Incluso un neumático queda destruido por esta situación. Ya los peritos y fiscales del Ministerio Público tendrán que analizar acá todos los indicios que posteriormente puedan ser utilizados como evidencia. Lamentable lo que ocurre ya a esta hora de la mañana, acá justo en el límite de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, a un costado de la iglesia de Candelaria. Conforme pasan los minutos, más y más personas van transitando por el lugar y preguntándose qué es lo que ha pasado. Y únicamente los oficiales de la Policía Municipal de Tránsito les indican que continúen con su marcha para no generar más situaciones acá en este lugar. Ya se está la expectativa, ya se le dio aviso a los peritos y fiscales del Ministerio Público que en breve llegarán a esta escena para que puedan investigar todo lo referente a este ataque que se dio esta mañana acá en el Centro Histórico. Lamentable la pérdida de la vida humana, de la vida de un joven de aproximadamente 28 años de edad y de otra persona que fue trasladada hacia la unidad de emergencia del Hospital General San Juan de Dios en donde se debate entre la vida y la muerte. No sé si tienen alguna pregunta en el estudio, compañeros, aprovechando que estamos acá minutos después de que se suscitara este ataque armado en el Centro Histórico. Bien, Alfredo, aprovechando la comunicación contigo, ¿hay familiares ya que se hayan acercado a la escena de esta trágica situación? De momento no conocemos que existan familiares, sin embargo, estos vendedores serán conocidos por otros comerciantes que se ubican en el lugar. Seguramente se están contactando con los familiares. Si no fuera ese el caso, las propias autoridades del Ministerio Público realizan la investigación, detectan los teléfonos celulares de estas personas y dan aviso a los propios familiares. Sin embargo, tenemos conocimiento que los familiares de la persona herida sí ya tienen información sobre el traslado que se realizó a la unidad de emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Otro de los aspectos que también conocemos es que aparentemente no estaban bajo amenazas. Es lo que han indicado algunos conocidos de ellos, indicando que, según las pláticas con anterioridad, no presentaban ningún tipo de amenazas. Ya llevaban incluso años trabajando de esta manera, no solo en este sector, sino en otros sectores de la ciudad de Guatemala, ofreciendo dulces. Sin embargo, también hay que indicar que muchos de estos jóvenes que venden dulces en las calles llevan ciertos procesos de rehabilitación, incluso han tenido vínculos con las pandillas y quieren salirse de las mismas. Es una hipótesis que se da en este lugar. Vamos a investigar también para determinar si estos jóvenes tenían alguna vinculación en el pasado con las pandillas y posteriormente ahora fueron atacados. Esta es solo una hipótesis que se da acá en el lugar. Vendían dulces de menta, el frasco, el bote, en donde tenían el producto. Quedó tirado acá cuando ellos estaban intentando huir de los malhechores que sin mediar palabra sacaron el arma de fuego y dispararon en múltiples ocasiones. Como ustedes pueden observar, la escena está ya ocupando un carril prácticamente de esta primera calle sobre la 12 y 13 avenida. En lo que viene el Ministerio Público, Policía Nacional Civil, ha colocado este cordón amarillo que indica que algo se ha suscitado acá en el lugar, que algo ha ocurrido. Y en efecto, pues se trata de la pérdida de la vida de un hombre de 28 años que mientras estaba trabajando vendiendo dulces fue atacado por sujetos desconocidos. Uno de sus compañeros, también vendedor, fue trasladado hacia la Unidad de Emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Este hombre de aproximadamente 27 años de edad. Seguiremos indagando acá en el sector para poder conocer la identidad de estas personas. Es parte de la información que tengo junto a mi compañero Diego Ulin. Se da sobre la primera calle entre 12 y 13 avenida, a un costado de la Iglesia Candelaria. Es la información que tengo de reporte preliminar. Más adelante estaremos actualizando para que tengan otros detalles referente a por qué se da esta situación. Y también algo importante que mencionar, la diligencia que tendrá que realizar el Ministerio Público, recabando todo tipo de indicios. Entre ellos, las grabaciones de cámaras de videovigilancia que se encuentran en el lugar para detectar cuál fue el móvil del hecho y también si se puede localizar ya la identidad de los responsables de este delenable hecho, cobarde hecho, quitarle la vida a un vendedor que se encontraba en plena hora laboral acá sobre la primera calle entre 12 y 13 avenida a un costado de la Iglesia Candelaria. Es la información que tengo de momento. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias por tu reporte, Alfredo. Lamentable situación. Crucial conocer las cámaras de videovigilancia que captaron minutos antes de lo ocurrido allá en la primera calle y 12 avenida de la zona 1. Como usted ya escuchaba, los claxon de los automovilistas ya sonando porque hay cierto tráfico en este sector a un costado de la Iglesia de Candelaria. Mucha atención porque estaremos pendientes del desarrollo de esta situación allá en el centro histórico. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más aquí en TN 23 en directo. No cambie.